... Esto fue una propuesta maravillosa que nos hicieron integrantes de nuestro equipo, que era trabajar en esta zona, porque no solamente está cargada de historia esta zona, la Cuchilla Pereira, sino también aquí nacen los principales cursos de aguas del área metropolitana, el Arroyo Toledo, el Arroyo Las Piedras, el Miguelete. Nos pareció muy linda la idea, se trabajó durante mucho tiempo en nuestros docentes, en nuestros guardaparques, con los niños de cuarto y quinto de las tres escuelas, de Toledo, de Las Piedras y de esta escuela aquí, y hoy este cierre es realmente maravilloso, escuchar a los gurises, a las niñas y a los niños, explicar la importancia del ambiente en el que viven, la importancia de la fauna, de la flora, y sobre todo cuestionarnos, había un niño que decía, bueno, ¿y qué podemos hacer cada uno de nosotros para revertir estos procesos, para mejorar la calidad del ambiente en el que vivimos? Así que yo creo que esto de la educación ambiental, que para nosotros es una prioridad, es una herramienta fundamental para cambiar de fondo lo que son nuestras pautas culturales, nuestra forma de relacionarnos con un ambiente, en un momento complejo, en un momento donde tenemos situaciones ambientales globales que nos preocupan, encontrar en las niñas y en los niños de esta zona grande del departamento, un entusiasmo y un compromiso tan grande con los temas ambientales, nos llena de alegría y nos compromete a seguir trabajando, y mucho en estos temas, y seguramente retomar este programa el año que viene. El año pasado recibimos primero la iniciativa de la comuna de participar en un proyecto del medio ambiente, el cual, en el momento que lo presentaron Rosana y la arquitecta, nos pareció muy importante, ya que la currícula de primaria tiene almarcado en forma transversal la educación ambiental y concientizar a los niños y a las familias. O sea que toda la educación parte también por, de una forma u otra, transmitir hacia nuestros niños, nuestras familias, la importancia de cuidar los recursos ambientales. Así que desde un primer momento, luego de consultar con las compañeras maestras, observar los contenidos curriculares, lo abordamos y vimos viable para las clases de los grupos de cuarto y quinto, donde tiene la carga curricular más grande, lo que es en torno al cuidado del recurso del agua, la flora autóctona y la fauna. Bueno, aprendimos un poco, reflexionamos sobre lo que tenemos que hacer con los arroyos, cómo tenemos que cuidarlos, que no tenemos que contaminarlos, porque esa agua que nosotros tenemos no solo para, por ejemplo, para tomarla, también existe para los animales. Y, por ejemplo, si un animal toma una agua contaminada, nosotros nos vamos a contaminar también. Estas escuelas sí están ubicadas. El año pasado empezamos con la escuela 12, este año se amplió la escuela 277 y 59, Carrasco del Sauce, es donde nacen los tres arroyos metropolitanos. Y, bueno, consideramos que también desde ahí nuestro objetivo en cumplir y dejar también la semilla, podríamos decir, para estos niños, del que comenzar a cuidar en forma más responsable y más consciente el recurso del agua. Presentamos las nacientes de los arroyos en común y presentamos el arroyo Toledo, el arroyo de las piedras y el arroyo Miguelete, haciendo las nacientes y el hilito del arroyo, hasta llegar a la desembocadura del arroyo. Y después hicimos maquetas sobre eso mismo. Las maquetas están representadas por algunos compañeros de cuarto y de quinto de nuestra escuela, que algunas son del Toledo, del arroyo Las Piedras y del arroyo Miguelete. Algunas, algunas fue hecha con compañeros de quinto y algunas de cuarto. Todas tienen, son todas lo mismo, porque casi todos son, tienen similitudes, que es la contaminación, el agua sucia y la fauna y la flora. Hay algunos animales que toman esa agua o comen o viven en el agua, que con esa agua se contaminan y después algunos, como los peces, comemos nosotros y nos contaminamos nosotros. Y el agua también nos contamina a nosotros. Desde dentro del proyecto que lo bajaron al currículum del programa, los maestros consideraron oportuno, no solo la participación de los niños, sino que como el objetivo era concientizar, se buscó también que las familias participaran en diferentes situaciones. O sea que no solo investigaron en trabajos de campo, sino también que lograron investigar a través de la escritura, lectura y oralidad en diferentes programas de tecnología y también hicieron trabajo con los padres, en el sentido de que invitaron a los padres, lo hicieron partícipes y en eso de hacer los partícipes se dieron trabajos en equipo donde mostraron las diferentes nacientes. O sea que hicieron maquetas o de pequeños bocetos donde mostraban las nacientes de los tres arroyos. Después de cada investigación que hoy terminó en un producto final que fue no solo la exposición de las características de cada de los arroyos que nacen acá en esta zona, con su flor y fauna o perfeccionando el curso, sino que también en una maqueta de donde estarían ubicados, tomando la parte topológica, las elevaciones y ahí lo mostraron las maquetas como producto final.